Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Y ahora en este momento vamos a escuchar al señor Francis Rodríguez. Gracias equipo y a Pueblo San Francisco por seguirnos. Esto es de mañana. Lo que hemos escuchado y la llamada de Juan Comprés no nos pone en duda de la calidad de dirigente y de político que ha demostrado ser Juan Comprés, nuestro diputado. Y sobre todo en el proyecto de la fuerza del pueblo. Sin temor a equivocarnos, tenemos una preferencia y una intención de voto importante, de la cual estamos convencidos que podremos llegar a la sala capitular, a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Emanuel Trinidad, como decía Comprés, es un hombre que dentro de su trayectoria política ha demostrado ser coherente, seguro de sus actos, incluyendo demostrable la actitud de Emanuel cuando en aquel momento desde el propio gobierno se trajo una estrategia para llevar a minimizar la buena imagen dentro del partido y en el país de Leonel Fernández con aquel tema de Quirinito, de Quirino. Y Emanuel fue de los funcionarios que siendo de la corriente de Danilo y entendiendo que era el presidente del partido al que se le estaba de forma peyorativa armando un plan, como decía Yayan, de descrédito que estaba, criticaba de que hay personas que están llevando una campaña de descrédito a candidatos y a, en la distinta síndole. Pues en ese momento, en su responsabilidad como miembro del PLD, presidente municipal, Emanuel fue el hombre que llevó un acto de reconocimiento y de respaldo a Leonel Fernández, pero no al candidato, porque Leonel no lo era, sino al presidente de su partido y a su compañero de partido. Entendiendo que en este país, un delincuente internacional como es Quirino, no podía tener cabida en el espacio noticioso y llevar a creerse, y llegar a creerse del palacio, que se podía derribar a Leonel. Pues mire lo que pasó en el 6. Leonel decide abandonar. Lo mismo que le pasó a Juan Bosch en el 73, con su antiguo partido, al cual él nombró y dijo que no iba a ser, ni pudo ser, lo que fue el PRD. Pero no se ha hiperredizado un poquito el PLD. No se ha abandonado la memoria histórica de Juan Bosch en el PLD. Y corrobora con lo que terminaba diciendo Yajan en su tema. ¿Cuáles han sido sus errores y por qué están en el lugar que están? Pues en cuanto a encuesta, sabemos que Leonel está por encima del candidato oficialista. Que lo quieran manipular porque hay un alto contenido de inversión estatal que alcanza más de los 14 millones de pesos diarios en medios y en voces. No le voy a llamar bocina, porque no voy a utilizar peyorativamente el término porque son comunicadores. Sí, verdad. Y tienen derecho a prestarse. Y tienen todo el derecho bueno, o a venderse también. También. Si entienden que esa es la vía para poder sostenerse. También. Que es lo menos lo menos viable que puede tener todo comunicador porque debe de tener luz propia, debe de tener contenido y no sujetarse a pagos. Pero de todo esto hay una realidad y es que la política dominicana cambió al punto que nunca en la vida pensábamos que en esta etapa de la vida democrática íbamos a tener una ruptura abrupta de unas elecciones generales municipales. Al punto que no estamos preparando para este próximo domingo. Y entre coronavirus y el mal manejo que le han dado a este tema estamos convencidos que el pueblo está consciente de la responsabilidad que tiene de elegir el próximo domingo a los mejores hombres y mujeres de estas comunidades y del país. ya es una realidad que la fuerza del pueblo nació grande y es lo que no soportan en el palacio y algunos acólitos que quedaron en el antiguo partido de la liberación dominicana. Y vimos cómo decía Juan Comprés una visita que hiciera el candidato oficialista a San Francisco la cual planificaron con obstrucción de vías principales en la ciudad La Libertad en la Salcedo con Nino Rizet Libertad con Duarte pero entonces en el círculo de la Castillo con Duarte y el Parque de los Mártires también que son vías fundamentales que para términos reales de la ley no se pueden ocupar en ningún tiempo porque son las vías principales de la ciudad y hay una resolución que lo indica así pero eso no fue obstáculo el obstáculo lo pusieron ellos en las vías y todos nos topetábamos y nos veíamos uno a otro y yo tuve que estar dentro para ir a mi casa pero me di cuenta de qué esfuerzo se está haciendo para producir espacios de muchedumbres a mí me dio pena el partido más grande de la república el que alcanzó los grandes momentos hoy se ve en una situación solamente por las tropelías y luchas internas que ya a nosotros nos da 0-3 primero nunca se especula que el candidato del PLD no llegará al primero de abril yo bueno pues yo dije y ustedes me recordarán un cambio que va abruptamente si va a cambiar el panorama político como así con la finalidad de pero van a poner a unos locos cambiándole los candidatos todos los días con un show bueno todavía hay tiempo el primero de abril todavía hay tiempo creo que son 30 días antes de todas maneras creo que el espectro político nos tiene que dar más que confusión madurez del pueblo dominicano y que no obstante ya sé que hay personas apáticas a la política hay personas se están motivando a votar porque entienden que lo que estamos aspirando no voy a decir como dijo un candidato los aspiren los que estamos aspirando nos tomen en cuenta y sobre todo por nuestras condiciones profesionales personales y de comportamiento mientras hemos dado muestra de cómo actuamos cuando hemos sido funcionarios públicos municipales y quiero concluir haciendo un comentario luego de lo político quizá debía hacerlo al principio pero creo que no puedo dejar de hacer el llamado de atención a la clase profesional del derecho y a la comunidad del distrito judicial o departamento judicial de Duarte en el entendido que hoy las principales funciones están ocupadas por extranjeros municipales si hablamos de abogado del estado la principalidad la tiene un capitaleño si hablamos del registro de título la tiene un capitaleño si hablamos de la procuraduría general de la corte una capitaleño si hablamos de mensura un bonaero pero por dios que estamos haciendo y demuestra que la clase política reglinante la que domina ha permeado todo lo han hecho han hecho los cambios no por talento no por condiciones sino por grupos y ahí están los resultados ahí el que va a registro de título no tiene un servicio con excepción de las muchachas que ya tienen tiempo ahí como recepción pero del encargado ese que vimos ahí lo que ha venido es a a mancillar este territorio y a maltratar a notarios a dudar cuando los documentos se valen por sí solos y si usted tiene alguna duda sométalo ¿tú sabes de los notarios públicos? ¿cómo va a ser? no pero del notario y de todos y de los abogados y de los agrimensores no pero mira ahí hay una situación ahí hay una situación y es el hecho de que sabemos que hay notarios hay que tener cuenta con algunos notarios pero no todos aquí hay notarios que por 150 pesos te firman lo que sea y están bebiendo sin ver a nadie firmar es cierto hay que tener cuenta aquí sabemos quiénes son no son mira aquí sabemos quiénes son y yo lo puedo contar con las manos con los cinco dedos de la mano realmente hay que hay que decir una cosa en el registro de título hay un problema de personal no se le puede achacar todo a cualquier actitud particular de quien está al frente sino también hay falta de personal que no permite falta de personal y mucho trabajo pero entonces eso lo sabíamos desde la anterior incumbente así es que bien lo hizo muy bien y que teniendo la condición de estar dentro de la carrera administrativa no se ha protegido y se le ha mancillado su honor y su moral y nosotros sabemos la valía de Aleida Mena para venir a inventar con una persona que no tiene ningún trato con la clase jurídica de este pueblo y lo que ha hecho es maltratarlo ¿qué fue lo que esta gente comió en un momento de ese que en un tiempo están buscando poder en un momento es perfecto lo que estamos en un momento line